Todos están atentos a Frankenstein, ya que intenta ganar su quinta carrera y ser el primer reo en ganar su libertad. El misterioso Frankenstein se volvió un fenómeno mundial tras ganar sus primeras cuatro carreras. Pero eso fue en Isla Terminal. ¿Podrá repetir esa hazaña aquí en África? Tres. Nuevos desafíos desesperan a los conductores al pasar de los confines de Isla Terminal a los tres trayectos desérticos. Dos. La carnicería está por comenzar. ¡Qué te falta, pendejo! ¡Se escapa! Uno se escapó. Disparen ahora. Oye, ¿y los rastreadores? ¿Sabes algo? ¿Qué pasa? ¡Aléjate aquí ya! ¡Aléjate! 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 Y Jackal es el primero en hacer historia en esta carrera. Nunca había muerto un conductor antes de que la carrera comenzara. ¡Enciendan las luces! ¡Estúpido! ¡Esto es espectáculo! ¡Eso fue bueno para nosotros! ¡Ya! ¡Arriba! ¡El! ¡A lo que se es! ¡Gracias!